No me voy, me voy, trae un cucharo Vamos, de acá, de ahí De acá, de acá, de acá Hola, gordo Tuma olla Pico Me gusta tuma la olla, gordo No, amigo Hagan esa ¡Sé nervio! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Traé un cuchero! ¡Vamos! ¡Picada! ¡Suscríbete! ¡Pico! ¡Te gusta tomar la olla, gordo! ¡Nada, amigo! ¡Hagan esa! ¡Suscríbete!